Hola gente de la España, nos encontramos con Madvana, que nos vienen a visitar una vez más y nos vamos a intentar qué proyectos tienen y dónde están. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú nuevamente. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal el recibimiento? Todo muy bien, la verdad. Llegamos anoche, llevamos un par de horas acá y ya ha estado todo super movido. Hemos tenido ya un par de 20 instas, muy felices de estar acá, muy felices de comer comida peruana y que llega a su corazón. Así que ahí estamos muy felices de todo estar. ¿Qué han comido? ¿Con qué las han recibido? Chicos. Yo he comido un bebo. Y ya no sé qué comimos. Llegamos tarde. La lucha. La lucha, la lucha. Ah, la lucha que probaron. ¿Cuántos pavos? Vegetarianos. Hay cuatro vegetarianos. Hay cuatro de ellos. Hay cuatro de ellos. Son seis. Hay cuatro vegetarianos y dos que comemos cada uno. Pero comidas criadas y han probado tal vez a su gusto. A veces a su gusto. Sí, a su gusto. Comimos causas allí de gallinas, todos saltados, ceviche. Está brutal. Igual esperamos comer más comidas criadas. Muchas chifas. Muchas chifas. Nos encanta la lucha. Chicos, cuénteme, ¿cómo inició Madvana? Bueno, Madvana partió a fines del año 2011, en octubre, con el lanzamiento de nuestro primer videoclip que es Quieres Oír. Salió el 9 de octubre, precisamente. Y al día siguiente del lanzamiento del video, ya empezó a rotar en MTV, también esa canción fue parte del soundtrack de Popland, que fue una teleserie de esa misma cadena, que fue transmitida en toda Sudamérica. Y ahí surgió Madvana, a los tres meses reuníamos a Bruno Mars, y empezaron a salir muchos shows. Bueno, cuénteme, ¿cómo fue eso de que empezaron a MTV? Porque de hecho eso es súper genial, porque ya se hacen conocidos en Latinoamérica. Claro. Bueno, en verdad fue increíble. Nosotros no lo esperábamos, porque lanzamos el video y fue todo tan rápido, o sea, como te decía, al día siguiente ya está en MTV. Y de hecho nos enteramos por unos amigos que nos dijeron como... Nos enteramos por unos amigos que nos dijeron, oye, aprendí la tela y olvidó estar en MTV. Nosotros no lo creíamos porque como lo habíamos lanzado el día anterior, entonces fue súper raro, fue increíble, en verdad. Y esto de que fueron teloneros de Bruno Mars, Bruno Mars todavía no viene Perú y nos morimos porque ahí... ¿Lo conocieron? ¿Qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? Lo alcanzamos a conocerlo por la tema, pero la experiencia en sí fue increíble. O sea, nosotros estábamos tres días antes del concepto de Bruno Mars, no sabíamos si íbamos a tocar el final y de repente nos llegaba la confirmación. Tres días antes. Entonces empezamos una baratón de ensayo, o sea, tres días, todo el día ensayando. Y cuando llegó el día, cuando llegó el momento, todavía creo que todavía recordamos que no estábamos detrás del escenario. Estaban las escaleras para subir y ahí está, les escuchaste a un grito gigante. Como era el grito... Era así. Pero bueno, nos subimos estaba repleto, eran 15.000 personas, 16.000 personas. Estaba repleto, nos subimos y era una emoción impresionante. Uno me quedan nervios, pero pasan cinco minutos ahí en el escenario, te sientes un poco más a gusto, más cómodo, y ese nerviosismo se transformó en Bruno Mars. Y fue increíble el recibimiento del público. Fue una gran experiencia. Fue el primer primero de Bruno Mars, los Jono Brothers. Claro. El primer gran concierto fue Bruno Mars y hace poco, hace un par de meses, en febrero, peloneamos a los Jono Brothers. En el mismo escenario, Movistar Arena, no se puede decir mágica, no se sabe. Pero, Arena Super, Movistar Arena, lo peloneamos ahí, entonces fue... Tuvimos la suerte que ya habíamos pasado por esa experiencia, por esos nervios previos, que ahora lo tomamos con mucho más relato. Pero sí, por otro lado, había mucha gente que nos iba a ver, porque ya nos conocía, ya teníamos una fanática armada en Santiago y en otras ciudades del país. Entonces, también era otra presión encima. Que era darle a la gente que nos iba a ver a nosotros el proceso que estaban esperando. Entonces, pero salió todo increíble. Fue muy bueno. Imagino que esta experiencia de Teleonar les ha traído muchas más fans, más acogidas. ¿No es cierto? Sí, totalmente. A diferencia del primer Teleonar, Bruno Mars, que captamos mucha gente aún al... No sé, 80%, 50% de nuestra seguidora deben ser de Bruno Mars también. Y nadie nos conocía de Bruno Mars y eso fue muy rico llegar al Teleonario de los Millones. Y ya, la gente correa nuestra extensión y era muy rico. Fue un gran interés. Sé que quieres oír, fue un tema de Poplar. Una serie que fue muy distinto a lo que no me hice. ¿Cómo le dio esa profesión? Bueno, se también pasa en los mismos días de entrar a MTV. Estamos hablando de que se lanza el videoclip del nuevo estudio en 2011. Todavía no se cumplió el año ni siquiera. Y al día siguiente, como nos contaba Paco, ya estaba en MTV. Y tres, cuatro días después ya era soundtrack de Poplar. Entonces, para nosotros fue todo muy junto, fue todo muy rápido. Y es parte un poco de lo que es como el proceso como vertiginoso que ha sido más vana. Porque ha sido todo súper rápido. Y es un poco emocionante también. Entonces... Sí, de verdad, todo muy de sorpresa. Nada muy planeado y todo como... Por la buena onda y por la energía que hemos provocado que nosotros también hemos antiguo. Chicos, ¿qué proyectos tienes de ahora en adelante? ¿En dónde se van a presentar? ¿Por Sudamérica? Bueno, en este viaje en particular estamos promocionando nuestro primer disco. ¿Quieres oír? Entonces, toda esta semana va a ser full promoción, prensa. Y este jueves tenemos un show en Mega Plaza. Exacto. En Independencia, igual. Ahí, entonces... Toda esta semana va a ser de promoción para ese concierto. Van a poder comprar el disco. Están muy buenas. Por otra parte, ¿te recuerdo cuando llegaron a Perú? La primera vez. Y este... Y bueno, estuvieron en combate. Sí. ¿Qué tal la experiencia en combate? Combate es un programa de rey. Y súper gusto acá. Fue muy fuerte porque, de hecho, nos dijeron que íbamos a salir en combate. Nosotros no teníamos idea de lo que se trataba. Habíamos visto como un par de cosas en YouTube. Como a ver, no teníamos idea. Y después llegamos y nos tiraron al tiro a competir. En lo que era la ronda de preguntas. Entonces, nosotros estamos muy bien. Pero fue súper entretenido. No, todavía acuerdo de que a Diego, especialmente, le hicieron puras preguntas matemáticas. Y yo me puse tan nervioso que contesté muy mal a las preguntas muy fáciles. Leí el tío de que... ¿A dónde nosotras nos reventó? Ah, pero no. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Aquí? Sí. Entonces, juntos fue como... Bueno, y antes de eso que íbamos a hacer una prueba de enmascar la manzana. Y llegamos a hacer preguntas y nosotros venimos la manzana. Es muy brillo. Es muy brillo. Es muy brillo. Es muy brillo. Creo que esa prueba de la manzana justamente es para que te ponen como una chica. Sí, sí. Nosotros lo practicamos mucho. Practicamos, pero nos... ¿Precueron? No, no, no. No, no. Practicamos. Practicamos, claro. Sí. Pero fue increíble. Fue súper entretenido y al final tocamos Quiere Soy. Sí. Al final del programa. Y, no sé, todos nos pasamos muy bien. Hay un reality parecido en Chile que es Calle 7, ¿verdad? Sí. ¿Usted considera que es como que... Bueno, muchos he dicho como que se ha copiado en Calle 7... En general los formatos televisivos son mundiales. O sea, no creo que vaya como por una copia. Generalmente lo que hacen es licenciar y... Al final son referencias probablemente que haya gente también. Tiene como inspiraciones de muchas otras partes al final. Cada país tiene que integrar lo que es su cultura, determina que es entretenido. Al final es porque es un programa de competencias. Así que vale. Una estrella de acá, por su parte, una estrella de acá, una modelo, está radicando su país. Años y bajas. Ah. ¿Has escuchado de ella? Sí. La vi en una película que grabó hace unos años. Se llama El Rey de los Hueones. Claro. Sí. No, también está apareciendo mucho en reality y en diarios de allá. De verdad, yo no sé mucho de Francia, pero tengo entendido que es bien conocida. Sí. Por ese lado. Tiene muchos petones. Sí. La chica de los ataques. Y chicos, inviten a la gente a ir a su presencia, a comprar su disco. Claro. Su website. Facebook. Los invitamos este jueves en el Mega Plaza. Vamos a estar firmando un disco. Un show a las 6 de la tarde. No se lo pierdan. Eso. Vas en un Jack. Armas. Lug. Lo exits. Amos. !,